Oye, andas de aquí para allá vendiendo y siempre tan tranquilo que tu familia... Ah, ya sabes. Todo es gracias a Viper. Siempre estoy comunicada en... En Electra, Viper modelo Uniden a sólo 895 pesos de contado. Además en Electra le dan dos semanas de servicio gratis. Con Viper, tírame un busazo.